Si te aburriste ya de tener una cuenta profesional de empresa y quieres regresarlo a una cuenta personal normal no te preocupes, en este video te voy a enseñar paso a paso como hacerlo, ok? Listo, vamos a ingresar a nuestro Instagram nada más, le damos un clic, correcto, ingresamos aquí en el perfil, ya? Y aquí podemos visualizar pues que mi Instagram está en una cuenta profesional, más que todo a una cuenta de empresa Entonces vamos a hacer lo siguiente, entonces una vez aquí ingresado, ingresamos al menú a las tres líneas, correcto? Ingresamos donde dice privacidad y configuración, obviamente que sí Vamos a ingresar hacia abajo y vamos a ubicar una parte que dice, que dice para profesionales, dice aquí para profesionales Controles y herramientas empresariales, le vamos a dar un clic aquí Y bueno, vamos donde dice cambiar tipo de cuenta, aquí me dice pues si quiero cambiar a una cuenta personal o a una cuenta de creador Vamos a cambiar a cuenta personal, listo, cambiar cuenta personal, listo, está cargando, así de fácil es Suscríbete, comparte este video, a ver, seguimos, ya está, cambiaste esa cuenta personal, ok, listo ¿Cómo verifico? Pues aquí actualizo un poco y pues ya se ha agregado pues a una cuenta personal Si le doy en editar perfil me pide que cambie a una cuenta profesional, así de fácil, de sencillo es ¡Gracias!